El régimen actual islamista y totalitario de Sudán quiere controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Salir del Islam y convertirse al cristianismo se castiga con la muerte. Sudán es un país del norte de África. Su líder allí es el presidente Omar al-Bajir. Este país cuenta con 42 millones de habitantes, de los cuales solamente 2 millones pueden ser cristianos. La religión de estado allí es el Islam. ¿Qué tipo de persecución sufren allí los cristianos? La opresión islámica. La élite gobernante pretende imponer un Estado islámico. La apostasía está penalizada y la blasfemia se usa para castigar y perseguir a los cristianos. El presidente de este país ha declarado reiteradamente que Sudán es un Estado islámico. Paranoia dictatorial. Sudán ha sido gobernada bajo un régimen autoritario desde 1989, desde que al-Bajir llegó al poder, bajo un régimen autoritario. El gobierno está aplicando la política de una cultura, un idioma, una política y una religión. En aquel país no hay libertad de prensa ni expresión. Corrupción y crimen organizados. Sudán es el quinto país en estado de corrupción, según los organismos internacionales. El gobierno ha estado armando a las milicias tribales, utilizándolas para la creación de un Estado islámico a expensas de las minorías religiosas. Estas milicias han sido acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos, contra los habitantes no árabes, incluidos los cristianos. ¿Qué y quiénes causan las persecuciones? El principal agente es el gobierno y los musulmanes, a menudo de una forma sistemática, como si se tratara de una limpieza étnica. En Sudán no hay Estado de Derecho. Las leyes de prensa son muy restrictivas y el derecho a la expresión está muy, pero muy restringido. ¿Cómo afecta a los cristianos? El paisaje étnico-cultural es muy complejo. Árabes, etnias africanas, musulmanes, cristianos. La secesión en Sudán del Sur en el 2011 no resolvió los conflictos con los sudaneses de etnias africanas. Y muchos de ellos, que son cristianos, siguen viviendo aún en el país. Todas las comunidades cristianas en Sudán tienen miedo de compartir su fe con los musulmanes, ya que esto podría interpretarse como un acto de apostasía contra el Islam, la religión de Estado. En el último año, muchos líderes cristianos han sido detenidos y procesados, y muchas iglesias han sido derribadas, y otras están a punto de serlo. En los montes de Nuba hay un conflicto actual entre el gobierno y los rebeldes que se le oponen. Y en ese conflicto, muchos cristianos han sido desfavorecidos. Inclusive, muchos cristianos de trasfondo musulmán no le enseñan ni hablan de su fe a sus hijos, porque creen que inocentemente puedan delatarlos. Y los que estamos de este lado, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos de las iglesias perseguidas? Distribución de ayuda y recursos cristianos. Formación bíblica y preparación para la persecución y desarrollo comunitario. Esto es Evangelio Vivo.